Hello, my name is Teacher Patricia y si chicos hoy es nuestra clase de inglés y vamos a hablar de las verduras en inglés y como podemos observar chicos aquí vemos en la parte donde están las letras negritas como se escribe en inglés donde están los paréntesis dentro de paréntesis con letras de color verde la pronunciación y al otro costado está como se escribe en español podemos ver muchas verduras chicos y para eso vamos a observar este videito para poder pronunciarla mejor observemos chicos atentamente vegetables es nuestro tema verduras y aquí tenemos muchas verduritas quiero que estén muy atentos para escuchar la pronunciación ok arichón 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 muy bien seguimos atentamente escuchen chicos ok asparagus asparragos muy bien asparragos significa espárragos que son muy nutritivos para que crezcan los frijoles también tenemos más barulitas escuchen atentamente bienes bits bits la remolacha chicos continuamos con otra verdura en inglés peppers bell peppers bell peppers pimientos muy bien que lo usamos en el arroz con pollo seguimos con otras verduras atentos brócoli 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 y aquí también lo conocemos en español como brócoli muy bien chicos seguimos aprendiendo más brócoli cabbage 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 que es el repollo o la col seguimos chicos Cabbage. Carrots. Carrots. Carrots, que significa zanahoria, que es muy rica. Continuamos, chicos. Carrots. Cauliflower. 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 Muy bien. Continuemos. Cauliflower. Celery. 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 Apio. Celery. Charred. Charred. Acelga. Charred. Charred. Chickpeas. Cheat Peaks. Garbanzos. Continuamos. Chickpeas. Chili Peppers. Chili Peppers. Ajis. Chili Peppers. Ajis. Muy bien. Continuemos. Chili Peppers. Cucumber. 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 Pepinos. Muy bien. Continuamos con otras verduras. Eggplant. 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 Es la berenjena, que es muy nutritiva y debe estar en sus alimentos, chicos. Así que ya saben, a su mamita le dicen que le preparen ricas berenjenas. Eggplant. Eggplant. Fennel. Y seguimos, chicos, con el hinojo. Fennel. Fennel. Gowlick. El ajos. Gowlick. 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 Squash. Gowlick. Y la calabaza squash. Así, chicos, podemos seguir practicando la pronunciación, observar cómo se escribe y ver también los dibujos. Y ya saben, chicos, que los espero en la clase de Zoom. Cuídense y vamos a seguir practicando más. Bye, bye.